Ha de ser duro, han sido dos años sin hacer la película y volver ha sido francamente duro, pero también gratificante poder recuperar la marcha. El recorrido es fantástico, toda la sierra de Guadarrama con nava cerrada, la bajada de Cotos, Monzuera, Canencia, Navasri, es un entorno precioso. Yo creo que con la calor que está haciendo estos días, la verdad es que se ha agradecido a ir relativamente por la sombra. Y muy bien, yo creo que ha habido un muy buen ambiente, la gente se lo ha pasado bien, hay muchos todavía que faltan por llegar, estos estarán un poquito más justitos, pero yo creo que, yo por lo menos estoy contento y para mí ha cumplido expectativas, lo que esperaba de participación, de que el calor no haya sido tan extremo como días pasados y que el campeonato de la ciudad por allá.